Ubicamos a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes en los salones de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol. A manera de corolario de los festejos del 125 aniversario de la creación de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, se reeditó por segundo año consecutivo el té de las promociones que promete convertirse en un clásico. Como no podía ser de otra manera, las integrantes de las distintas promociones de la querida Escuela Normal pasaron una tarde muy grata recordando divertidas anécdotas y rememorando instantes especiales que emocionaron a más de una. Fue una reunión muy linda en compañía de las chicas de cada una de las promociones que entre charlas y risas pasaron una tarde muy distendida, amenizada con buena música, espectáculos, además de sorteos de premios muy interesantes. Nuestras queridas ex profesoras, preceptoras y personal administrativo participaron de la reunión en compañía de las actuales autoridades de la Escuela Normal, cuya titular es la profesora Gladys Esperanza de Castillo. Hubo un momento para la entrega de reconocimientos para cada una de las promociones y un generoso muchas gracias para todos los que de una u otra manera colaboraron con el éxito de este té que se reeditará afortunadamente el próximo año. Como las chicas de la normal son muy divertidas, hubo también tiempo para bailar y realizar el consabido trencito y así lo reflejan estas imágenes captadas en exclusiva para Simplemente Corrientes. Como siempre, muchas gracias por la invitación.